No tiene sentido ser rico. Necesitamos a Dios. Harlan David Sanders, conocido mundialmente como el Coronel Sanders, no solo es una figura emblemática en la industria de la comida rápida, sino también un hombre cuyo testimonio de conversión al cristianismo ha tocado innumerables corazones. Nacido el 9 de septiembre de 1890, Sanders tuvo una vida marcada por la lucha y la perseverancia, desde sus humildes comienzos en una pequeña granja en Indiana hasta convertirse en el fundador de Kentucky Fried Chicken, KFC. Pero Dios tenía algo mucho más grande para él que esa empresa, algo que no puede comprarse ni con todo el dinero del mundo, y que llegaría con el paso de los años. Desde muy joven, Harlan enfrentó grandes desafíos. Su padre falleció cuando él tenía solo seis años, obligando a su madre a trabajar largas horas, dejando a Harlan y a sus hermanos a cuidarse a sí mismos. Fue en estos años difíciles que Harlan aprendió a cocinar, preparando comidas para sus hermanos mientras su madre trabajaba. Estos primeros años de lucha moldearon su carácter y le inculcaron una ética de trabajo que llevaría consigo toda su vida. A lo largo de su trayectoria, Harlan trabajó en una variedad de trabajos, desde conductor de tranvía hasta vendedor de seguros. Pero fue en 1930 cuando comenzó a perfeccionar su receta de pollo frito, en una pequeña estación de servicio de Corbin, Kentucky. La popularidad de su pollo creció rápidamente, y pronto abrió su primer restaurante, el Sanders Court & Coffee. Su receta secreta de 11 hierbas y especias se convirtió en la base del imperio KFC. A pesar de su éxito empresarial, Harlan Sanders no encontraba paz interior. Aunque había alcanzado una considerable riqueza, sentía un vacío en su vida que ni el dinero ni el éxito podían llenar. Fue para la década de 1960, cuando ya tenía más de 70 años, que Harlan experimentó una transformación radical. Sanders había estado asistiendo a la iglesia por un tiempo, pero no había hecho un compromiso personal con Cristo. Un día, después de escuchar un sermón particularmente conmovedor sobre la necesidad de una relación personal con Jesús, algo cambió en su corazón. El sermón enfatizaba que la verdadera paz y satisfacción no provienen de las riquezas materiales, sino de una vida dedicada a Dios. Fue entonces cuando Harlan Sanders decidió entregar su vida a Cristo. La conversión de este hombre fue profunda y genuina. Él mismo declaró, No tiene sentido ser rico, necesitamos a Dios. Esta frase reflejaba su convicción de que, a pesar de tanto éxito material, la verdadera riqueza y satisfacción, solo se encontraba en una relación con Jesucristo. Sanders no solo encontró paz y propósito en su vida personal, sino que también se convirtió en un ferviente defensor de la fe cristiana, utilizando su plataforma para compartir su testimonio con otros. Después de su conversión, la vida de Harlan Sanders cambió de manera significativa. Se comprometió a vivir según los principios cristianos, involucrándose en obras de caridad y utilizando su influencia para ayudar a los menos afortunados. Su fe no solo transformó su vida personal, sino que también impactó su enfoque empresarial. Sanders comenzó a ver su negocio como una oportunidad para servir a Dios y a la comunidad, y no solo como un medio para obtener ganancias. Harlan Sanders vivió hasta los 90 años, dejando un legado que va más allá de su reconocido pollo frito. Su historia de perseverancia, éxito y eventual conversión a Cristo es una poderosa inspiración para muchos hoy en día. Sanders demostró que no importa cuán exitoso seas en términos materiales, sin una relación con Dios siempre estarás vacío. La vida del coronel Sanders es un testimonio viviente en el que cada uno de nosotros debemos reflexionar sobre qué es lo más importante en nuestras vidas. Este hombre nos deja una lección de humildad y un claro mensaje de verdad eterna, porque la verdadera riqueza y la paz se encuentran solamente en una vida dedicada a Dios. Como dice la Escritura en Mateo capítulo 6 versículo 33 Que la vida del coronel Sanders nos inspire a buscar primero a Dios en todo momento. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, déjanos un like y un comentario y compártelo para bendecir a otros. Hasta el próximo video. Bendiciones.